Millones de creadores de contenido. Algunos crecen, otros desaparecen con el tiempo. Todo esto decidido por un algoritmo artificial que decide tu éxito. No quiero ser uno más, sino quiero verlos como suscriptores. Quiero que sepan, son mi familia, y cada día crecemos. Una familia con un vínculo que hace que no dependamos un algoritmo al ver mis videos. Subo videos diario, te pido de corazón entres en mi canal para que no te pierdas de todo el mundo.